Y la pareja de Singles Inferno 2, Choi Young-wo y Shin Seol-ki hacen pública su relación. A pesar de que estas filmaciones se filman mucho antes, muchos tienen curiosidad sobre las actuales parejas de Singles Inferno. Los espectadores sospechan que Choi Young-jai y Choi Seo-hoon todavía están juntos según alguna actividad en Instagram. La pareja más sorprendente de la temporada, Choi Young-wo y Shin Seol-ki podrían ser más obvios en su relación. Si bien Seol-ki originalmente no mostró mucho interés por Young-wo, le gustó desde el momento en el que se conocieron y nunca mostró interés en otras mujeres. Finalmente, su paciencia y amor fueron reconocidos y Seol-ki lo eligió entre tres hombres. Los espectadores sospechan que Young-wo y Seol-ki seguían siendo pareja. Si bien estuvieron separados durante la filmación de los videos de reunión de Netflix en el elenco que reaccionó a Singles Inferno 2, sus respuestas mutuas en televisión parecían ser de una pareja. Seol-ki incluso expresó su preocupación cuando se dio cuenta de que Young-wo tendría que ver escenas de ella en citas con otros hombres. Ahora Young-wo y Seol-ki aparentemente confirmaron el estado de su relación en Instagram. La estudiante de piano recientemente compartió un video de ella mostrando sus habilidades. Demostró no solo ser increíblemente talentosa, sino que los fans no pudieron evitar notar el reflejo de un hombre en el piano. No, parecía que la persona que grababa a Seol-ki podría haber sido Young-wo. El atuendo ciertamente combina con uno de los de Young-wo. Sin embargo, ha habido cierto debate sobre si realmente es él desde que Seol-ki dijo que el video es detrás de cámara de su video de presentación en el episodio 3. Sin embargo, estos clips se pueden filmar después de que todo el elenco abandone Inferno. Entonces, si ella y Young-wo realmente estuvieran saliendo, él podría haber estado con ella ese día de filmación. Si aún había alguna pregunta sobre dónde se encontraba Young-wo y Seol-ki en términos de citas, lo confirmó con una publicación adorable. Young-wo subió una foto de impresiones de Fotomatón en el que él y Seol-ki parece que tuvieron una cita divertida. Ahora solo estamos esperando la graduación de ella para ver el increíble camión de café que había prometido. Y el personal de Belief Lab es criticado por supuestamente golpear a Zuno de Epifen. El 15 de enero, Epifen hizo historia como el primer grupo masculino en el K-pop en asistir al desfile de moda en el extranjero para Prada. Los miembros de Epifen recibieron elogios por sus imágenes e interacciones durante todo el evento. Sin embargo, un video está llamando la atención de los internautas y muestra el comportamiento de un miembro del personal hacia el miembro Zuno. En el clip que se compartió en línea, Zuno saluda a los fans mientras caminaba con los otros miembros, el personal y la seguridad. Mientras Zuno caminaba, se vio una de las integrantes del personal que caminaba detrás del idol golpeando su espalda con lo que parecía ser un puño cerrado. Cuando se publicó el video, los internautas en los comentarios tenían diferentes puntos de vista sobre esto. Muchos compartieron sus pensamientos sobre las acciones del personal, afirmando que Zuno no merecía la reacción por saludar a los fans. Aunque algunos fans señalaron que la acción podría haberse hecho en broma, los internautas señalaron que no era profesional de su parte hacerlo en público, especialmente en un evento tan grande como la Semana de la Moda. En particular, incluso tenía un vínculo estrecho y era probable que, si hubiera malinterpretado, hacer algo así, incluso si no lo hacía de manera negativa. Dado que solo era un breve clip sin contexto, no era correcto hacer suposiciones y en lugar de enviar hate al personal, esperan una declaración sobre esto. En el video, Zuno no parece haber hecho nada malo al interactuar con los fans y los fanáticos no lo culpan por nada de lo que pasó. En cambio, la crítica es hacia el personal que aparentemente golpeó al idol, lo que nunca es correcto en ninguna situación. Por cierto, recalco que aparentemente lo golpeó, pero no se sabe a ciencia cierta, YouTube, así que no te enojes. Y concursante de Singles Inferno, Parcio John, tuvo supuestamente una cita inesperada con un concursante masculino de la serie anterior. Parcio John fue elogiada por sus increíbles imágenes junto con Choi Jong-wo. Ella fue la única concursante que no fue al paraíso y la dejaron sola. En su Instagram, Seo Jong no tiene miedo de compartir su vida con los internautas. A menudo la elogian por sus publicaciones tan hermosas. Seo Jong compartió una historia con el título Ha pasado un tiempo, Seolji. Seolji es una forma abreviada de decir solo infierno, porque el programa es solo joke en coreano. Fue agradable que pareciera que se estaba reuniendo con los concursantes, pero no había ninguna pista sobre con quién se estaba reuniendo. Esto fue hasta que Seo Jong publicó otra foto con nada menos que el concursante de la primera temporada, Moon Jae-hyun. Los internautas no pudieron contener su emoción y curiosidad cuando Seo Jong publicó una foto con Moon Jae-hyun y la leyenda Oye eres un entre comillas chico lindo. Junto con la leyenda coqueta, los dos parecían muy cercanos en la foto. Durante la serie, Seo-hyun tuvo un viaje en la montaña rusa y al principio los fans quedaron impresionados con su voluntad de ayudar a cuidar a los concursantes, ya que se convirtió en el chef principal de la isla. Seo-hyun también luchó cuando suspiraba por la concursante Shin Ji-young. Las opiniones de los espectadores sobre Seo-hyun cambiaron rápidamente cuando se hizo evidente que a pesar del posible interés de cualquier otra concursante femenina en él, él perseguía exclusivamente a Ji-young. Ya que ella lo quisiera o no, muchos incluso creían que su compartimiento era, entre comillas, espeluznante. Bueno, siento que muchos chicos obviamente si les gusta a alguien, como que a veces uno, bueno, tanto mujeres como hombres, muchos se obsesionan. ¿O tú qué opinas? Sin embargo, los internautas rápidamente se dieron cuenta de que estaba lejos de la verdad, especialmente después de que habló más sobre su tiempo en el programa. Sin embargo, Seo-hyun no es la primera persona en llamar la atención por sus interacciones con los concursantes de la serie anterior. No es secreto que Kim Seo-hyun en realidad trabaja en Ascotash, propiedad de Oyin Tak. ¿Será que en la temporada 3 veremos a otros empleados de la misma empresa? Lee-da-ni y Shin-dong-wo también llamaron la atención cuando fueron vistos con el concursante de la serie Kim Joo-zik, ya que todos están en la profesión médica de alguna forma. Parece que los concursantes de ambas series se están acercando y es muy saludable verlos. Son las únicas personas que saben cómo fue vivir esta experiencia y seguramente estaremos viendo más interacciones así en el futuro. Y Rosé reaccionó cuando un fan le solicitó beber con ella en medio de un concierto. Recientemente esto pasó en un concierto del grupo en la gira Burping y justo cuando la cantante y sus compañeras estaban interpretando su canción Stay. La artista interpretaba la canción y pudo notar un cartel que decía Rosé I wanna see drunk see I have a drink with me. Al parecer sus fanáticos le pedían a la artista beber con ella. Ante esta petición Rosé comentó ahora mismo en cuanto quiso buscar un trago cerca de ella perdió su ritmo en la canción pero rápidamente tomó su micrófono y siguió la canción. También se apoderó de una bebida azul y mientras cantaban alzó la botella y brindó con su seguidor. Aunque la cantante por cumplir su obligación en el escenario no pudo tomar con la pan como le hubiera gustado ha demostrado su genuina personalidad que ha sido aplaudida por las fans. La humildad y la intención de brindar con las fans es la prioridad para Blackpink. ¿Pero tú qué opinaste sobre todo esto? Y Kmedia informa que Jimin podría lanzar su álbum en solitario este mes de febrero. Beat He declaró que la fecha y cronograma se anunciará una vez esté finalizado. Y Louis Vuitton ha confirmado la asistencia de Josio a su desfile este 19 de enero. Este desfile presentará la nueva colección masculina Otoño-Invierno 2023 en París. ¡Gracias!